Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación, tal cual como lo anunciamos con Luis Florido. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, presidente de la Comisión de Política Exterior, candidato a la gobernación por el Estado Lara, por los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Se medirá en primarias el 10 de septiembre, luego vamos a hablar de eso. Pero antes de agradecer su presencia aquí en el estudio con nosotros, es muy interesante hablar acerca del tema propuesto por la Asamblea Nacional Constituyente el día de ayer, donde se hacía el planteamiento y se hacía un acuerdo para abrir juicio a dirigentes de la oposición por traición a la patria. Estoy leyendo tal cual como se denominó y se decía, y lo decía así Delcy Rodríguez, que este sería un juicio histórico y se mencionaban cuatro nombres, Julio Borges, Freddy Guevara, Juan Requesens y estaba también su nombre. ¿Qué sintió en este momento y qué se espera en este sentido? Bueno, muchas gracias Andrina por la invitación, muchas gracias a Benevisión por esta cordial invitación. Bueno, para nosotros todas las amenazas que vienen de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente son parte de lo que ha venido siendo un guión desde que nosotros fuimos electos como diputados a la Asamblea Nacional. No es la primera amenaza ni de cárcel ni tampoco contra la vida de nosotros. Yo quiero recordar que hay cinco juicios que yo tengo previamente y tengo dos amenazas de muerte. Es decir, que la acción y la represión del régimen no tiene medida, eso lo sabemos. Pero nosotros en esto estamos en una lucha, en una lucha donde no podemos intimidarnos y donde tenemos que entender que hay que continuar. Porque de lo que se trata es de moralizar al pueblo venezolano, que está viviendo la peor de sus circunstancias y nosotros tenemos que convertirnos en los defensores del pueblo venezolano y en los defensores de nuestros estados. El constituyente Diosdado Cabello aseguraba que la oposición venezolana en una suerte de cruzado de periplo internacional estaba buscando sanciones de este tipo para el país. Usted es presidente de la Comisión de Política Exterior y ha encabezado toda esta serie de encuentros con distintos países. ¿Cuál ha sido el mensaje que internacionalmente se ha llevado en nombre de la oposición venezolana? Y quiero saber en concreto si ustedes respaldan las sanciones que se han dado a Venezuela de tipo financiero. El mensaje ha sido el mismo. Es un mensaje que ha sido muy claro, ha sido público, lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, lo hemos dicho en todos los escenarios internacionales. En Venezuela se violan los derechos humanos, Venezuela tiene la necesidad de medirse y dirimir sus diferencias a través de elecciones generales. Hemos planteado la apertura del canal humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional. Eso es lo que hemos planteado internacionalmente. Esa ha sido una extracción y esa va a continuar siendo una extracción desde el punto de vista internacional. Antes nos apoyaban seis países, hoy nos apoyan más de 40 países en la lucha por el pueblo venezolano. Ahora, el tema de las sanciones, los responsables de este tipo de sanciones son quienes violan los derechos humanos, quienes se robaron el dinero del pueblo, son quienes tienen la responsabilidad total de algo tan serio como esto. No es la unidad democrática, que lo que hemos hecho es alertar a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo en Venezuela y por eso la preocupación de los países para que esta situación cambie. Ahora bien, diputado, ¿cuál pudiera ser el impacto para los ciudadanos comunes de este tipo de sanciones? Bueno, el impacto evidentemente cuando sancionan a un corrupto o cuando sancionan a un violador de los derechos humanos son sanciones personales, pero cuando las sanciones van más allá, sencillamente esto que reitero es responsabilidad del gobierno agravaría mucho más la situación que todos estamos viviendo y reitero, la grave crisis económica que tiene Venezuela no comienza con este tipo de sanciones. Esto ya tiene tiempo y la responsabilidad es de quienes están dirigiendo el gobierno nacional. Ahora bien, diputado, usted presenta su nombre como candidato a la gobernación del Estado Lara, se debe medir en primarias el 10 de septiembre frente a Henry Falcón. ¿Se ha dicho por parte de la Asamblea Nacional Constituyente que se va a exigir una suerte de carta de buena conducta? ¿Piensa usted que puede aprobar este examen o considera este examen innecesario? Bueno, la carta de buena conducta nos la va a dar el pueblo en primer lugar el 10 de septiembre cuando competiremos el gobernador Falcón y Luis Floridón, el Estado Lara, con planteamientos diferenciados, distintos, cada uno con su estilo, cada uno con sus planteamientos, en nuestro caso con posiciones firmes, como lo hemos demostrado en nuestra gestión en la Comisión de Política Exterior. Y por supuesto, el segundo examen del pueblo será el 15 de octubre cuando sean las elecciones ya de gobernador y ahí confrontemos la candidata del oficialismo. ¿Cuáles son las expectativas de cara a este proceso regional y en torno a las expectativas que tiene el electorado acerca de este evento? Quiero asociar esta pregunta a lo que sucedió el día de ayer donde la Asamblea Nacional no pudo sesionar por falta de quórum. Teniendo la oposición, la mayoría, ¿cuál es el argumento que se puede explicar para los venezolanos en este sentido que respaldaron a la oposición en distintos eventos electorales? Bueno, lo primero es que el pueblo está exigiendo cambio en el Estado Lara. La gente quiere cambio, la gente quiere una forma distinta de plantear la política. Ahora, nosotros no vamos a ser gobernadores tradicionales con una gestión que evidentemente tiene que ser de gerencia y de eficiencia, sino que vamos a ser gobernadores para la lucha por el cambio político, por la transformación de Venezuela, por la búsqueda de ese mejor país que hemos luchado, que hemos ganado en el terreno internacional, que hemos avanzado en el terreno de la calle, que continúa la Asamblea Nacional resistiendo a pesar del embate. Y por el hecho de que tú tengas un mal día no quiere decir que se acabó el mundo. Es decir, un día puedes tener un problema de quórum. Por cierto, el día de ayer asistió mi suplente cumpliendo y asistiendo por el principal, que soy yo en el caso del Estado Lara, pero reitero, la Asamblea Nacional tiene una misión muy clara, que es mantener el terreno de la lucha en el plano de lo que es el respeto a la voluntad popular. 14 millones de venezolanos votaron por la Asamblea Nacional y sabemos que la constituyente es fraudulenta, así que no puede existir dualidad en torno a quien representa al pueblo. Diputado, usted introdujo un amparo para respaldar la defensa de Alfredo Ramos. ¿En qué consiste este recurso y qué se espera? Bueno, el recurso consiste en que la sentencia del tribunal no ha sido publicada, las actas que se hacen en cualquier consejo municipal no se están llevando, es decir, hay problemas, procedimientos administrativos que allí se están saltando y que evidentemente nosotros tenemos que ir en solidaridad con un alcalde que fue electo por el pueblo y que además tuvo el respaldo de la voluntad popular. Nosotros tenemos que acostumbrarnos en Venezuela que los alcaldes son los que eligen el pueblo, no son los que colocan el oficialismo. No solo ha sido con Alfredo Ramos, ha sido con Carlos García en Mérida, ha sido con Gustavo Marcano en Lechería, ha sido con Ramón Muchachos acá y ha sido con Davies Molanski en El Atillo, además de Delson Guárate, de Warner Jiménez, de Lumay Barreto, de Daniel Ceballos. Es una política de Estado cercenar el derecho de los electores que son los que eligen los alcaldes. La Asamblea Nacional habría anunciado que van a investigar todos los casos de denuncias por Odebrecht. ¿Cómo comenzar y cuáles son los elementos de investigación que tienen para iniciar todo este proceso? Yo le hice la recomendación al presidente de la Comisión de Contraloría, que es el diputado Juan Guaidó, después de comunicación que sostuve con algunas personas en Brasil, de la necesidad de que él vaya a Brasil a recaudar todo lo que es información necesaria para proceder con investigación dentro de la Asamblea Nacional y que ha sido denunciado también por la fiscal general genuina, que en este caso es Luisa Ortega Díaz. Por supuesto es un caso que tiene unas connotaciones muy graves porque llegan al presidente de la República y a quien ejerce en este caso como el jefe del partido gobernante, que es el PSUV. Yo creo que estas denuncias no solo deben procesarse, sino que debe haber acciones concretas con respecto a la responsabilidad de dinero que en definitiva se utilizaron para otorgar el otorgamiento de obras. ¿Qué le espera la Asamblea Nacional en los próximos días? La lucha. La Asamblea Nacional es la misma lucha que comenzó desde el año 2015 que se ganaron las elecciones y nos quitaron los diputados de Amazonas y hemos resistido todo el embate. Hay que ver lo que tiene que pasar un diputado para entrar a la Asamblea Nacional. Hay que ver lo que tiene que pasar un diputado al punto de vista personal porque no se le paga desde hace más de un año. Hay que ver lo que significa en unas circunstancias como la actual ser diputado en un país que se llama Venezuela donde no se respetan los derechos del pueblo que es el que elige, que es el que pone y quita gobiernos. ¿Eso qué representa? Representa un desafío para todos los diputados de la Asamblea Nacional y representa un desafío para Venezuela. Y hablando de desafíos, uno de los más interesantes que va a tener la oposición venezolana en los próximos días es reconquistar a todo el electorado de cara a las elecciones regionales. ¿Cuáles son los argumentos cuando ha habido tanta controversia en torno a este proceso electoral? Mira, nosotros no podemos caer en la trampa del gobierno. El gobierno le interesa que nosotros estemos si vamos o no vamos a las elecciones, si participamos o no participamos. Esto no es un festival electoral. Esto es una lucha, es la misma lucha de calle. Es lo que ha sido la rebelión de la calle convertida en rebelión de votos. Pero la gente que ha estado en la calle sigue con la misma fuerza y el mismo ánimo de darle sentido a lo que es la protesta con contenido. Entonces, la elección del próximo 15 de octubre es la misma lucha. Somos los mismos actores. Entonces, no podemos debatir entre nosotros si ir y no ir. Ya conocemos lo que ocurrió en el año 2005. Así que yo quiero pedirles a todos que voten. Primero, que participen en las elecciones primarias del 10 de septiembre. En el caso del Estado Lara, hay un centro de votación por cada parroquia y en todo el país. El voto es el arma del hombre libre. No caigamos en la trampa del gobierno que lo que quiere es desmovilizarnos, desmotivarnos y desmoralizarnos. ¿Por qué plantear su nombre a la gobernación del Estado Lara? Bueno, porque Luis Florio tiene la experiencia gerencial y ha hecho los contactos hoy internacionales que puede ponerlos al servicio de su Estado y también al servicio de toda Venezuela, pero especialmente al Estado donde yo nací. A mí me hicieron ofrecimientos de estar en otros espacios, pero yo soy de Lara y como larense yo quiero retribuir lo que mi Estado me ha dado con servicio público. Enfrentarse en primarias frente al actual gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, ¿qué representa? ¿Cuál pudiera ser la principal ventaja competitiva que usted muestra a los electores? Es un desafío evidentemente porque el gobernador del Estado ya es un candidato presidencial, pero a mí me gustan los desafíos, por eso quedé electo en la Asamblea Nacional. Representa además la posibilidad de la alternabilidad en el poder, del cambio político después de 17 años en el poder, por cierto, más tiempo que el presidente Chávez y por eso es importante de que los electores vean una alternativa de cambios que hoy la representa Luis Florido en el Estado Lara. En cuanto a propuestas, ¿qué propuesta en concreto lleva para Lara? Cambio político a nivel nacional en primer lugar, eso tenemos que entenderlo, no habrá cambio político en los Estados, no habrá posibilidad de gestión pública, no habrá posibilidad de que el presupuesto alcance mientras sistemáticamente el gobierno nacional ataque a las gobernaciones, mientras les quite las policías, les quite los aeropuertos, les quite el transporte público, les quite la posibilidad de que se construya futuro en los Estados, porque yo como gerente voy a hacer lo mismo que hice en la Comisión de Política Exterior estando allí, que reuní los mejores expertos en materia internacional y sencillamente ellos hicieron el plan, el gerente es el que distribuye trabajo entre los mejores y eso voy a hacer yo en el Estado Lara. Aquí en este mismo espacio el candidato a la gobernación de Sucre Edwin Rojas hacía una denuncia y señalaba que se estaba pidiendo en la oposición venezolana a todos los candidatos a participar en primarias una suma en dólares, ¿esto es cierto? ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, yo no me meto en los asuntos internos del PSU, yo le pido a este señor que no se meta en los asuntos internos en la unidad, nosotros resolvemos nuestros problemas y nuestras dificultades en unidad y nos entendemos entre nosotros, así que no tenemos que dar la explicación a este señor ni a ningún miembro del partido gobernante que desfalcó a Venezuela con más de 300 mil millones de dólares que se robaron y que lamentablemente hoy no hay ni un responsable del dinero que le está faltando a los medicamentos de los ancianos, a los pañales de los niños, a los teteros de los infantes. En el medio de la situación económica y social que se vive, ¿cómo califica el momento político que vive hoy la oposición venezolana? Bueno, momentos hemos vivido diversos en la historia, han habido buenos momentos, han habido malos momentos, yo creo que en este momento está un momento de recomposición, pero hay unidad, que es lo importante, a pesar de que tenemos distintas candidaturas, a pesar de que tenemos distintas propuestas, hay unidad, nosotros tenemos una instancia en la mesa de la unidad donde hemos ido resolviendo temas y evidentemente de esta situación, después que se instaló la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que recuperarnos, tenemos que retomar ánimo y levantarnos, como le dijo Jesucristo a Lázaro, Lázaro, levántate y anda, bueno, así mismo tenemos que hacer nosotros levantarnos, andar y echar para adelante en un país que nos necesita. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, Luis Florido, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, presidente de la Comisión de Política Exterior, candidato a la gobernación del Estado de Lara por Voluntad Popular y Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes, Lirio. Gracias. 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 Gracias.